Música Se formó la rumba, se formó la rumba Todo el mundo, todo el mundo se cuenta Si alguien en los hogueros Tú me los armonizas Y hay que ver yo por cantar Una rumba para Colombia Guapa, guapa de Venezuela Somos tu papá, Navarra Y cuando voy a empezar Cállate mi amor Y que me reúne interrumpir Dice que el señor sereno A mí me manda Que el señor sereno Que el señor sereno Que el señor sereno Que el señor sereno Rumba, rumba, rumba ¡Vale! ¡Hanque, chaquemelo que no hay cre! ¡Sanme los días más largas que yo no sé! ¡Bien doble por qué no te leo! ¡Volga la excusa por así! ¡No me amanezco bailando! ¡No me amanezco bailando! ¡Yo no me duele! ¡Bien doble por qué no te invale! ¡Que yo no tengo lo que hiciste! ¡Bien doble por qué no me doble por qué no te leo! ¡No! ¡No me duele! ¡Gracias! 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 me encanta si cinta me interrogar porque esta vez que vos porque no lo digo porque no lo digo porque no quiero que nunca me sufrije porque te lo digo porque si te decía porque no me voy hasta un lado a quedarme si me gustó porque no de eso Gracias por ver el video.